Aria mi puro de corazón feliz comienzo de semana y que cuál es el mensaje que te trae el tarot para ti noticias importantes para esta semana un acontecimiento que tiene que ver con hijo algo donde algo que está relacionado con un evento donde donde están esperando simplemente que dejo una respuesta que te que te decidas aparte a querer participar o a querer promover ese evento porque te va a traer muy mucho beneficio de algo que en donde estás tratando de conversar con una persona joven como para orientarla porque en estos momentos esa persona te tiene un poco preocupada por algunas situaciones que estás viendo que están aconteciendo y te da como algo de cierto pesar o cierta cierta si estás un poco inquieto inquieto por esa persona simplemente lo que tienes que hacer es comunicarte tratar de hablar con ella o con él decirle lo que verdaderamente sientes con respecto a lo que está sucediendo y nada más porque acuérdate que es deseo contra voluntad tú puedes tener el deseo de que esa persona suelte eso que está que está haciendo pues si te tiene preocupado ariano es porque no es nada nada bueno pero tú no puedes hacer más nada la voluntad de querer cambiar o querer dejar de hacer eso estás en esa persona así es que tú simplemente haz lo que te corresponde y ya suelta suelta para que entonces este te puedas liberar de eso y no te esté perturbando mucha esa situación y el mensaje que te traen mis ángeles es mira voluntad y firmeza así es que aplícala en todo lo que tengas que hacer en esta semana ok